Fernutral mejora la barrera intestinal, una buena morfología y estructura intestinal es propicia para que el intestino desempeñe la función de barrera física. Las uniones estrechas formadas entre las células epiteliales intestinales están estrechamente relacionadas con la función de barrera de las células epiteliales intestinales. El periodo de destete de los lechones es crítico para la industria porcina, en el cual la ingesta alimentaria y el rendimiento de crecimiento de los lechones se reducirán significativamente después del destete. El estrés por destete puede afectar el desarrollo gastrointestinal, causar deterioro en la función de la barrera epitelial y hace que el intestino delgado se vuelva más permeable. Lo que resulta propenso a toxinas, alérgenos, virus e invasión bacteriana, formando inflamación. La adición de Fernutral a la dieta puede mejorar la salud intestinal de los lechones destetados y mejorar la función de barrera epitelial y la resistencia inflamatoria.